En nuestro segmento de emprendimientos saludables queremos que usted conozca productos y servicios que pueden ayudar a que usted pueda vivir mejor. Hoy día estamos junto a Natalia Olave que nos acompaña con unos snacks exquisitos y que son por supuesto muy saludables. ¿No es cierto Natalia? Sí Claudio. Oye, gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Que nos cuentes un poquito como parte el desarrollo de estos productos que son garbanzos. Son garbanzos, sí. La verdad es que nos dimos cuenta de las altas tasas de obesidad que hay en el país, ¿cierto? Es alarmante. Y nos dimos cuenta de algo muy claro. ¿Sabes tú que en Chile los snacks para que cumplan su función de quitar el hambre deberían ser altos en proteína y fibra? Resulta que hicimos un estudio, fuimos a las gondolas de los supermercados y nos dimos cuenta de que el snack en Chile no está cumpliendo su función más básica que es quitar el hambre. Y por eso la gente come, come y come y no quita el hambre nunca. Y te guías muchas veces de calorías que son vacías. Exacto. Entonces empezamos a estudiar, bueno, ¿qué materia prima sí cumple con eso? ¿Cómo podemos generar un snack que sí que esté en el hambre, que sí sea alto en proteína y fibra? Y por otra parte que sea bajo en calorías para así incluir a todo tipo de público que actualmente necesita este tipo de alimentos. Exacto. Oye, y con un producto que de repente no toda la gente consume, estamos hablando del tema de las legumbres en general. Y dentro de las legumbres los garbanzos, porque son como medio ahí dejados de lado. Absolutamente. Por otro lenteja, por otro lenteja. ¿Por qué específicamente dentro de las legumbres el garbanzo? El garbanzo tiene varias características que lo diferencian al resto de las legumbres. Por una parte el perfil de aminoácidos para así ser una proteína más completa lo tiene mucho más equilibrado en cuanto a los siete aminoácidos esenciales. Por otra parte uno de los aminoácidos es triptófano y es el que provoca el aumento de la serotonina, la llamada hormona de la felicidad. Y del bienestar. Y del bienestar. Entonces, ya que en Chile, pucha, estamos depresivos, estamos con sobrepeso, qué mejor que con un snack meter el gol por patita doble. O sea, el snack del bienestar. Sí, la verdad que ese es el enfoque. Oye, sí, sí, sí. Otra cosa muy particular del garbanzo es que nos permite hacer economía circular. ¿A qué me refiero con esto? El garbanzo, cuando tú lo cocinas, se genera una cuafaba, que es el agua de la cocción del garbanzo. Y que la industria de los alimentos veganos la está consumiendo mucho para generar alimentos como mayonesas y otros productos. Sí, exacto. Porque la cuafaba se parece, en cuanto a funcionalidad, a un huevo. Entonces, nosotros quisimos, ya que en esa industria el garbanzo cocido está haciendo un descarte, lo estamos recuperando y agregando valor de esta forma. Ah, qué bueno. ¿Y en el proceso, entonces, es esta cuafada el que se transforma en el snack? No. ¿Cómo es el proceso para que llegue a lo que tenemos acá? A esto. La industria de ingredientes veganos rescata la cuafaba, que es el agua de la cocción. Correcto. Y yo me quedo con el garbanzo cocido. Ah, pero ok. Entonces, después yo genero un proceso de deshidratado, tostado y saborizado a partir de esa materia prima. Correcto. Ahora, tú hablas de saborizado y veo acá que hay distintos colores de packing de envases distintos. ¿A qué obedece eso y qué características tiene, por ejemplo? Supermira. La versión naranja es la natural, que no tiene sal. Es solo garbanzo, así de corte foma en la lista de ingredientes. Y está pensado sobre todo para los hipertensos. Ajá, claro. Quienes no quieren añadir más sodio a su dieta. Este tiene una pizca de sal, no alcanza a tener ni siquiera el sello de sal. Y la idea es que la gente lo consuma como reemplazo de los crutones, en ensaladas, sopas, también en la noche, en un picoteo. Exacto, correcto. Lo mismo que la versión romero. Tienen como las mismas opciones de consumo. Esta es versión romero. Un romero. Ah, presente. Ahí arriba dice ya, con romero. Sí. De acuerdo. Mira, Isabel Garfancito ahí oliendo el romero. Muy bien. Sí. Y por último, esta versión es con panela. ¿Panela? No es canela. No. Ya, panela. Es panela. Ya. Esta es una versión de cereal de desayuno. Ponte tú, es esta, si lo quieres probar. Correcto. Y tiene la ventaja de que es igual de versátil que cualquier cereal de desayuno que ustedes puedan comer actualmente, con leche, con yogurt, pero el garbanzo tiene la particularidad de que no tiene el listado de ingredientes de 40 cosas raras, que sí tiene un cereal de desayuno actualmente, y tiene mucha proteína y fibra, entonces realmente te va a quitar el hambre. Correcto. Sí, eso es uno de los beneficios grandes, obviamente. Uno de los tantos beneficios que tienen las proteínas. Claro. ¿No es cierto? Buenísimo. Y esto hoy día está en todo el país. ¿Cómo ha sido el desarrollo que han tenido ustedes como empresa? Partimos con el apoyo de Corfo el año pasado, lo cual fue clave para así desarrollar productos y generar validaciones comerciales. Y ahora estamos actualmente vendiendo a través de muchas tiendas o emporios saludables, también en kioscos, en la vía pública, de estas pulsitas chicas. Y donde más nos estamos enfocando en vender es a través de la página web, que es maica.cl. Maica.cl. Ahí está la página web, mira. Ahí está la página web. Tenemos la opción de retiro en tienda, gratuito, acá en Providencia, y también la opción de despachar a todo Chile con precios de despacho súper convenientes. Y así las personas, ponte tú, pueden comprar un pack de 30 unidades de bolsitas chicas por sólo 20 mil pesos. Entonces así por 600 y tanto pueden tener 30 bolsitas. Y los precios de mercado son, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Quiero comprar esto yo en el centro. ¿Cuánto lo estaría comprando? En una tienda X a 890. 890. El chiquitito. Y hay una versión más grande, que es de 5 gramos. Estas son de 150 gramos a 2.990. 150 gramos, 2.990 y estas de 28 gramos. Correcto. Perfecto. Interesante el desarrollo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo es el futuro de Maica? ¿En qué están? Hoy día sé que ya tienen apoyo, tienen apoyo Corfo, están con apoyo Corfo, están trabajando en estos locales. Pero ¿cómo vislumbras tú el desarrollo? ¿Vienen nuevos desarrollos en otros productos similares? ¿Cómo están viendo el tema? Sí, la verdad que estamos, bueno, por una parte empujando la introducción en el mercado de Maica a través de distribuidores que tengan mayor capacidad que nosotros y a través de supermercados. La verdad que estamos iniciando esas negociaciones para así masificar el producto. Porque no queremos quedarnos en la típica tienda saludable, porque ahí lamentablemente no llegamos todos los chilenos. Hay que llegar a todo Chile, expandirse. Exacto, queremos llegar a todos los que necesitan este tipo de productos. Así que ya sabes, usted tiene un almacén, un supermercado, una cadena de supermercado, tiene que solamente contactarse con Maica y directamente con Natalia. Sí, a través de la página, de hecho tenemos un formulario para eso. Y respecto a tu pregunta de los próximos productos, los próximos lanzamientos, tenemos dos en carpeta para este año. Por una parte un humus instantáneo, que es una preparación de garbanzo en polvo, esta típica preparación como árabe para dipear, esta pasta de garbanzo, pero en un formato deshidratado. Así la persona en su casa puede hidratar y ocupar exactamente lo que necesita a un precio súper conveniente. Correcto. Y por otra parte, estamos desarrollando productos probióticos. Ah, qué bueno. Porque actualmente, a ti te tiene que pasar, que si una persona necesita un probiótico, le puedes recetar unas cápsulas, ¿cierto? O ya si eres un poco más alternativo, un kefir, una kombucha, pero no toda la gente, o un yogur X, ¿cierto? Pero no toda la gente está muy cómoda con esa forma de introducir probiótico. Entonces, queremos hacerlo a través de un snack. Ah, qué bueno. A través de frutos secos, estamos haciendo investigación y desarrollo para introducir las bacterias probióticas dentro de las semillas y así simplemente como un snack los pueda consumir. Buenísimo. Interesante desarrollo chileno nacional que está generando hoy día, Natalia, con su equipo de trabajo hoy en Maica Snack. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ti. Y, por supuesto, lo invitamos a consumir y probar garbanzos, pero garbanzos forma snack. Mira qué rico. Seguimos avanzando, doctor, en casa. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Gracias.